En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Inmaculada y siempre Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, en tu bendita imagen de Guadalupe acudimos a ti, ya que en el Tepeyac nos dijiste que eres nuestra viadosa Madre, y en tu quinta aparición nos comprobaste que eres vida y salud. Sánanos, piadosísima Señora, que vivamos siempre en gracia y comunión con Cristo, y haz que seamos fieles en nuestra consagración. Oh Señora nuestra de Guadalupe, Rosa Mística, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, ampara a todos los que te invocan en sus necesidades, pues eres la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Alcánzanos de tu Hijo Santísimo la conservación de la fe, una dulce esperanza en las amarguras de la vida, una caridad ardiente y el don precioso de la perseverancia final. Amén. Sexta Meditación El fuego sobre los altares de la serpiente de piedra y del dios de la guerra, que fue alimentado con los sacrificios de seres humanos, se apagó para siempre, después de que los nativos habían visto tu imagen ataviada con el firmamento cubierto de estrellas. Les enseñó que las estrellas fueron creadas para servir al hombre, y por eso no podían ser deidades a quienes correspondían sacrificios y adoración. Oh Santa María, por medio de tu imagen estampada por Dios sobre la tilma de Juan Diego, tú has convertido a la luz de la verdadera fe millones de paganos. Te imploro que me obtengas también la gracia de poder entender el mensaje que contiene tu bendita imagen. Derrama sobre mí la luz de tu rostro, dirige y santifica todas mis empresas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guatalupe, Madre de la Iglesia y Reina de México, Oh, crucede de amar a la Iglesia como la amo, Jesús, para entregarte a mí mismo por ella. Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia esta tu obra sacerdotal. Oh, Jesús, danos vocaciones santas según tu corazón. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.